El equipo de fútbol Bardas de la UAB, dirigido por Marcos Villegas, participará en la Universidad Nacional, luego de tener una destacada participación en la etapa regional que se llevó a cabo en Jalapa, Veracruz. Este año las eliminatorias se realizaron de una manera muy peculiar, ya que cada institución tuvo que cubrir sus gastos para poder asistir. Entonces, muchas de las universidades que generalmente participan en estos eventos, en esta ocasión no pudieron asistir por ese tema económico. En la rama varonil solo compitieron los equipos de Puebla, Oaxaca y Veracruz. Con el formato de competencia del Raúl Robin, el equipo con más puntos lograba su pase al nacional. De igual forma, en la rama femenil se vivió una situación similar, debido a que solo participaron cuatro equipos, dos de Veracruz, Oaxaca y Puebla. Se hace un Raúl Robin, es decir, un todos contra todos, y el que logre el mayor número de puntos es el que califica. Sí, nosotros ganamos los dos partidos. El primero le ganamos a Alito de Oaxaca, ganamos 6-5. Y el segundo partido, que era contra la sede, contra V, ganamos 4-2. La femenil, el primer partido lo ganó en shootout, el segundo partido lo gana en juego normal. Después de la pandemia del COVID-19, el equipo de fútbol bardas de la UAP se ha ido consolidando de tal forma que se ha convertido en un referente nacional. La UAP, afortunadamente, ha asistido en estos 25 años que yo tengo de carrera, 20. O sea, no ha dejado de asistir. La UAP ha sido o es una universidad ya un referente a nivel nacional, siempre forma parte de esas instituciones que año con año están dentro de la Universidad Nacional. De acuerdo con la logística de la Universidad Nacional, el fútbol barda se llevará a cabo del 20 al 26 de mayo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. He pasado por todas las facetas que hay en el fútbol de la UAP y me siento muy contento, muy orgulloso de haber podido tener esta oportunidad de estar al frente de un equipo. Bueno, su principal fortaleza es que es un grupo muy unido. Son chicos que ya vienen trabajando juntos desde hace tres años y eso les ha permitido crecer juntos. Por lo que Marcos Villegas y el equipo de la especialidad continúan trabajando en la parte física para dejar la huella de los lobos en dicha competencia. Para Periódico Central, informó Jesús Palma.